Un hecho histórico se registró en el Campeonato Estatal Charo 2018 cuando por primera vez se tuvo la participación de una institución educativa, el Colegio de Bachilleros del Estado de Zacatecas, con un equipo que fue integrado por estudiantes en su totalidad. Equipo que fue engalanado con la presencia de la primera dama de nuestro estado, doctora Cristina Rodríguez de Tello, como reina de la institución, por lo que desfiló al frente del equipo estudiantil. Sí, claro, la verdad es que Zacatecas es uno de los estados de la república con mayor cultura caballística. La verdad es que la charrería ha permeado en nuestra sociedad de forma impresionante. Es cultura, es valores, es tradición, es México y para nosotros es muy importante el apoyar a los jóvenes del COBAES porque este es un hecho histórico. Es la primera vez que un centro estudiantil forma un equipo de charrería como tal. Y nos gustaría mucho que esto se replicara en el resto del estado. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque queremos que los muchachos estén haciendo cosas de valor, cosas valiosas. Confirmando así el compromiso del gobierno del estado con el deporte nacional, por lo que el COBAES se suma a este esfuerzo promoviendo la charrería entre sus estudiantes, confirmó el director de la institución, Juan Antonio Ruiz. Y así es, mira, pues se nos planteó el proyecto cuando llegamos hace ocho meses al colegio, a la vez del mes de Loyola, se le ha dado el apoyo que hemos tenido. Y yo espero que para el año que entra tengamos ya una parte presupuestal para apoyar más a los muchachos, para que tengan mejor equipamiento, para que vuelvan a trabajar. Ya son ocho muchachos que vienen de Valparaíso, que vienen de Aposol, que vienen de Apulco, vienen de Zacatecas, de Guadalupe y de Valparaíso. En nuestros juegos culturales tenemos la parte del floreo, ya que ya fue una parte de todo el proyecto que tenemos, se califica, se ve de esa manera, bueno, lo promovemos en el interior. Tenemos alrededor de una producción de unos 50 muchachos de los diferentes planteles en esta nueva disciplina, en estas cuatro regiones y en el estatal, y yo creo que vamos por buen camino en la producción de la charrería. Hechos sin precedentes en nuestra entidad, pues fue la primera vez que la primera dama del Estado desfila al frente de la única institución educativa que participa en el torneo, señaló el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros, Carlos Mier. Por primera vez una institución de manera oficial participa en un campeonato estatal charro, integrar a todo mundo, que los jóvenes vean esto como un escaparate para estar en el campeonato nacional charro 2018, ojalá y alcancen la puntuación necesaria para que estén presentes ahí. Al final de la competencia, los alumnos del COBAES registraron 125 unidades, muchos más que otros equipos que participan oficialmente en este campeonato estatal charro. Con imágenes de Luis Ángel González, para el sistema informativo de Cizar, Lalo Benavides.